El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China, 50 años hacia el futuro Bienvenidas y bienvenidos En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales, marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? Desde 2018, China ha hecho grandes progresos en la desaceleración y ajuste ante el cambio climático Promoviendo la reestructuración industrial, coordinando la lucha contra el cambio climático y la toma de medidas contra la contaminación Aumentando la conciencia del público y suministrando ayuda a otros países en vías de desarrollo En nuestro noveno capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro Conversamos sobre cómo China está enfrentando el cambio climático En diversos foros y conferencias internacionales, China ha manifestado su voluntad de jugar un papel destacado en la lucha global contra el cambio climático Para ello, no solo ha promulgado leyes que buscan mitigar sus consecuencias y fomentar la resiliencia de su población a este fenómeno irreversible Sino también, ha creado una institucionalidad que sustenta este compromiso Esta senda lo ha llevado a convertirse en líder en la transición hacia energías renovables Y actor clave en el desarrollo de energía solar y eólica Cuya infraestructura y tecnología quiere vender al mundo Pero ante este auspicioso escenario ¿Cuál es el papel de China en la lucha contra el cambio climático a nivel global? ¿Cuáles han sido sus mayores logros en este sentido? ¿Es replicable su institucionalidad ambiental en Chile? ¿En qué áreas relativas a esta temática podrían cooperar ambas naciones de cara a los 50 años de relaciones bilaterales? Para analizar estas interrogantes, conversamos con Soledad Valdebenito MBA, Magíster en Medio Ambiente Meteoróloga graduada del programa Board of Women y CEO de la consultora Tracún Que busca desarrollar estrategias para enfrentar el cambio climático Soledad, desde tu perspectiva ¿Qué rol crees que ha tomado China en la mitigación del cambio climático? En la COP25, China llegó con la intención de liderar la lucha contra el cambio climático Después de que Estados Unidos haya dado señales de no apoyar las iniciativas mundiales Esto es un gran desafío, siendo uno de los países más contaminantes del mundo China ha ratificado su compromiso con el medio ambiente de manera internacional El mandatario chino Xi Jinping y Emmanuel Macron, de Francia Reafirmaron su apoyo al Acuerdo de París Calificándolo como un proceso irreversible y comprometiéndose a intensificar sus esfuerzos internacionales Exigieron a los países desarrollados de inversión de 100.000 millones de dólares anuales Hasta el 2025 para financiar las acciones climáticas El asesor sobre políticas globales de clima, de biodiversidad y océanos de Greenpeace de Asia Oriental Indica que no hay solución para la crisis climática mundial sin la ambiciosa participación de China Quien ha pasado de ser el chico malo, entre comillas Frente al cambio climático, a un fuerte colaborador de la acción internacional En la COP15, el año 2009, China reclamó el derecho de los países en vías de desarrollo a usar puentes de energía como el carbón Al igual que lo hicieron las hoy naciones desarrolladas Sin embargo, desde el año 2013, China ha cambiado su punto de vista y ahora es consciente de la necesidad de controlar su consumo Impulsado por la ciudadanía que levantó la voz y quería respirar aire limpio Las emisiones de carbono se habían triplicado en 11 años Y desde 2013 se ha dejado básicamente en los mismos niveles Las élites políticas son muy conscientes del medio ambiente Sin embargo, el progreso ha sido demasiado lento El gobierno chino ha introducido una serie de iniciativas verdes Con el objetivo de contribuir a la mitigación del cambio climático Dentro de las más relevantes está la disminución del uso del carbón En búsqueda de respirar un aire más limpio mediante la desmantelación de centrales eléctricas de carbón Mejorar la regulación mediante la transformación del Ministerio de Protección Ambiental Al Ministerio de Ecología y Medio Ambiente Esta es una de las principales medidas De aquí es una nueva entidad con responsabilidades más amplias y claras Este nuevo ministerio supervisa las políticas relacionadas con el agua Por ejemplo, desde la gestión de los recursos oceánicos hasta las aguas subterráneas Lo que antes estaba regulado por diferentes departamentos Y así en todas las áreas de ámbito climático y de cuidado al medio ambiente El ministerio también está a cargo de las políticas de cambio climático Que eso es relevante Que no sean otras entidades las que legislen al respecto El ministro también dijo que China le da una gran importancia a la protección medioambiental Dijo que un crecimiento de alta calidad es bueno para proteger el medio ambiente Ya que abordará el problema de la contaminación desde la raíz Y añadió que China invertirá de manera significativa en la reducción de la contaminación Mediante el financiamiento y el uso de talentos y de tecnología El gobierno del país proveerá 60.000 millones de yuanes para combatir la contaminación Un aumento de 35% año con año El presupuesto para el control de la contaminación se aumentó en más del 100% Y se realizará también un segundo censo nacional de las fuentes contaminantes del país Que el último fue realizado hace 10 años También China introdujo mayor financiamiento para un futuro más verde Lo que es básico, poder financiarse con respecto a los temas climáticos Se necesita un estimado adicional de 6,4 a 19,4 billones de dólares Para financiar la transición hacia una economía más verde Comenzó a recaudar un impuesto ambiental para ayudar a financiar sus políticas ambientales Y también está tratando de atraer más inversiones verdes Uno de los principales objetivos estratégicos de China Es la reducción de la contaminación Lo que implica la prevención de riesgos financieros y la disminución de la pobreza Lo que lo anunció el vicepresidente, el viceprimer ministro, disculpa, Liu Este año en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos La práctica ha demostrado que la actual dirección Y camino para el control de la contaminación son correctos Y deben ser acatados y mejorados en el largo plazo Para mejorar los índices de calidad del aire No es tan fácil como cerrar las centrales de carbón La transición llevará tiempo Según previsiones de la Agencia Internacional de Energía Hacia 2040 se habrá invertido el peso del carbón y las renovables Sobre la producción energética A modo de ejemplo, en 2017 el 58% de la energía producida en China Provenía del carbón y el 35% de renovables Para el año 2040 el carbón representará el 32% Y las energías limpias el 57% Debemos confirmar entonces nuevos compromisos para 2030 y 2050 Y la cooperación entre China y la Unión Europea a este respecto es decisiva Como actor activo en la gobernanza climática mundial China ha ayudado a promover y fortalecer la cooperación internacional en esta materia Y ha presentado sus propias soluciones Como una contribución a la respuesta mundial ante el cambio climático Destacabas el cambio de matriz energética que ha llevado a cabo China Y que también le ha permitido adquirir un liderazgo en el ámbito de las energías renovables ¿Qué supone esta posición? China es el mayor inversor en energía solar y eólica Y está cancelando inversiones que tenía planeadas en el carbón En la transición a una economía descarbonizada Cuenta con una ventaja inmensa en materia de recursos La ley de energías renovables publicada en el año 2005 Establece entre sus objetivos y prioridades para conectarse a redes de energía solar Diferenciar las tarifas de las energías según su origen renovable Y crear un fondo especial de energías renovables Y establecer una política que ofrezca créditos Y buenas condiciones fiscales para los negocios de energías limpias Esta iniciativa ha permitido que se pongan en marcha políticas Para subsidiar la producción con energías renovables El Ministerio de Finanzas también impulsó un fondo desde el año 2008 Que apoya el desarrollo de biocombustibles y energía solar Con el fin de ser aplicados en proyectos rurales y áreas remotas Sin embargo, una de las medidas más emblemáticas Ha sido la regulación productiva para producir vehículos con nuevas energías Que desde el 2007 ha permitido que más ciudades Incorporen automóviles, taxis, transporte público Y servicios de correo con energía eléctrica La estrategia energética china es hacer que todo funcione con electricidad Y limpiar el sistema de energía Llevar la electricidad a todo el territorio chino a bajo costo Es una parte fundamental del milagro económico, entre comillas Y los resultados han sido muy buenos Desde el año 2000, China ha agregado suficiente capacidad de generación de energía Para satisfacer las necesidades de electricidad de Japón, India y Alemania En la construcción de energías renovables, por ejemplo Incorporó más de 50 gigawatts de nueva capacidad solar a la red el año pasado Lo que es más que la capacidad solar total de Estados Unidos China quiere tener su propia cadena de suministro de energía y tecnologías relacionadas Para lo que ya ha producido una gran cantidad de líderes mundiales En energía solar, aerogeneradores, energía electrónica y en baterías China desarrolla una ventaja competitiva sostenible Al impulsar la electrificación del transporte Frente a los productores de vehículos motorizados Y líderes mundiales de Estados Unidos, Europa y Japón Existen más de 100 millones de scooters eléctricos en las carreteras chinas Shenzhen, una ciudad china, ha electrificado toda su flota de autobuses Y tiene más autobuses eléctricos en sus carreteras que Estados Unidos y Europa juntos Además de los subsidios para comprar autos eléctricos, en China se evalúan también otros incentivos Como rebajas en los estacionamientos e incluso en el precio de los peajes Para quienes se cambien a esta tecnología Después de todo, son una potencia en este mercado Y allá mira la industria chilena Que ha logrado instalar 300 autos eléctricos circulando en nuestras calles Y que pretende masificar la que se dice es la tecnología del futuro China vendió y produjo más autos eléctricos el año pasado que Estados Unidos y Europa Juntos, sin mencionar que es el productor número uno de baterías de iones de litio Además de ser el procesador dominante de materias primas claves Que entran en estos vehículos de próxima generación Como el cobalto, el litio, el grafito y metales de tierras raras Los proyectos de energía solar han puesto a China a la cabeza en el sector de la energía renovable Los paneles solares chinos son muy baratos Por lo que están liderando la industria frente a competidores como Estados Unidos y Japón Quienes fueron los inventores de la mayor parte de la tecnología hacia alrededor de 50 años Las empresas chinas son los mayores fabricantes de paneles solares del mundo Y realizaron inversiones importantes en la producción Enfocadas a automatizar las plantas Donde producen grandes cantidades de paneles con una calidad constante Y cada vez por un costo menor Mediante los conocimientos técnicos Las empresas chinas han logrado concretar ventas En los mercados de paneles solares de crecimiento más acelerado del mundo Como India y Arabia Saudita Además están haciendo adaptaciones a esta tecnología Para los mercados en desarrollo Que querían soluciones innovadoras a bajo costo Para cumplir sus metas climáticas Lo que supone es la disminución del smog en el aire Lo que ha sido debido al ordenamiento ambiental Que trasladó fábricas contaminantes Lejos de la capital y de grandes ciudades Un paso clave es llevar la energía sin emisiones de carbono A los centros de población que la necesitan Aquí China aporta una gran visión Los mejores fuentes de energía renovables Se encuentran en el oeste del país Mientras que la mayor parte de la población Y demanda de energía están en la zona del Pacífico Al este del país El problema se ha ido solucionando al crear una enorme matriz de distribución Basada en transmisión de voltaje ultra alto Que es el UHV La transmisión de UHV de larga distancia Es eficiente y económica Y ha logrado grandes avances en el desarrollo de esta tecnología China creó la Organización de Cooperación y Desarrollo Para la Interconexión Energética Global Donde unió a gobiernos nacionales Operadores de matrices energéticas Instituciones académicas Bancos de desarrollo Y agencias de las Naciones Unidas Para lanzar la Red Energética Renovable Global Que moviliza recursos de investigación y desarrollo Para responder a retos tecnológicos claves Como el almacenaje de la energía a gran escala La superconductividad en la transmisión de energía Y la inteligencia artificial Para gestionar grandes sistemas energéticos interconectados La interconexión energética global Que propone China Basada en las energías renovables Y la transmisión de UHV Representa la iniciativa más sólida Que un gobierno haya propuesto Para lograr las metas del Acuerdo de París Las energías limpias reciben impulso Más bien debido a sus ventajas en materia económica De seguridad nacional y estabilidad política Que por un compromiso idealista Para salvar el planeta Estamos conversando con la CEO de Tracún Soledad Valdebenito A pesar de este avance en el desarrollo De energías renovables Surge la duda respecto a qué pasa Con toda la infraestructura asociada a ellas Cuando termina su vida útil ¿Podría considerarse aquello Una externalidad negativa? Claro, sí Bueno, hay algunas iniciativas Sobre la economía circular Que están recién comenzando Entonces, que es recuperar Estos desechos Como paneles solares Que ya están fuera de uso Y reincorporar Esos materiales A la cadena Del suministro De los paneles solares Sin embargo Esto está recién comenzando Y la vida útil Que tienen los paneles solares Son alrededor de 20 años Entonces Deben comenzar desde ya A preparar Cómo lo van a hacer Con esos paneles O sea, todavía no hay Una gran cantidad de desechos Desde este tipo de energía Más allá de las diferencias De los tamaños Entre Chile y China Si uno pudiera Comparar los trayectos En cuanto a las acciones De mitigación Al cambio climático Realizadas por cada uno ¿La velocidad con la que Se ha llevado a cabo Estas medidas ¿Es la apropiada? ¿O su ejecución Es demasiado tardía En relación a las urgencias? Mira, a mi parecer Yo creo que, bueno Si bien es cierto El avance es lento Pero Creo que China Tiene una mayor Una mayor claridad De la importancia Y de los ejes En los que tiene que Que atacar En este caso Por ejemplo China Introdujo este Ministerio De Ecología Y Medio Ambiente Donde Abarca Todas las áreas Hasta La ejecución De políticas En cambio climático De legislación Cosas que acá en Chile Están un poco Diseminadas También Está La incorporación Y la inyección De un fuerte capital Para financiar Este ministerio Y todas las Iniciativas Medioambientales Que lo requieran Lo que también Acá en Chile Es muy pequeño Porque dentro Del ministerio Y la La El presupuesto Que tiene Para Por ejemplo La fiscalización Ambiental Es alrededor De un 0,23% Del presupuesto Que tienen Otros ministerios Entonces En ese aspecto Yo creo que Chile Está un poco Más atrás Que China Si bien Has mencionado Varios aspectos De la institucionalidad Ambiental China ¿Qué se podría Destacar De la experiencia De ese país Y qué desafíos Tenemos en común? Bueno La institucionalidad Ambiental En Chile Está conformada Por el ministerio De medio ambiente El servicio De evaluación Ambiental La superintendencia Del medio ambiente Y los tribunales Ambientales Las características De una buena Institucionalidad Ambiental Radica En que los Tribunales Ambientales Tengan Una mayor Competencia Y existe También la necesidad De relevar Más El rol De los territorios Locales Al momento De implementar Las normas Y de poner La mirada En la justicia Ambiental De una forma Más amplia Lo más importante Es robustecer El rol De la fiscalización Que tiene El servicio Perdón La superintendencia De medio ambiente Se requiere Se requiere Incrementar El presupuesto Como ya Lo comentaba Para que pueda Cumplir a cabalidad Sus funciones Lo que China Ya incorporó En su nuevo Ministerio de Ecología Y Medio Ambiente La respuesta De fiscalización No está siendo Oportuna En Chile No hay que Perder de vista Que al final Del día El que denuncia Es un ciudadano Y la ciudadanía Se está sintiendo Muy frustrada Porque en su demanda Sus requerimientos No hay No hay espacio En la institucionalidad Donde pueda Acercarse Obtener una respuesta Obtener una respuesta Oportuna Muchas veces Las respuestas Llegan Dos o tres años Después Es necesario Aumentar La cantidad De funcionarios Encargados De la fiscalización Ambiental En conjunto Con el presupuesto Destinado A la superintendencia De medio ambiente Hay 14 mil millones Anuales Para fiscalizar Un universo De cerca De 15 mil Regulados A nivel nacional Lo que se hace Insuficiente También Se ha sugerido Quitar Atribuciones De manera Que pueda Abarcar Razonablemente Los proyectos Mediante La propuesta De restituir A las Ceremis De salud Las atribuciones En materia De norma De ruidos Y a la superintendencia De servicios Sanitarios Sus atribuciones De fiscalización De residuos Industriales Líquidos Esta decisión Haría repartir Lo que ya está Sin inyectar Recursos Al hacer Un paralelo Con China Existe La diferencia Donde Incorporaron Todas las atribuciones Y fiscalizaciones Al Ministerio De Ecología Y Medio Ambiente De manera De ser Más eficiente El horizonte Debiera estar En mejorar El sistema Nacional De fiscalización Frente También A una A una posible Nueva constitución Esta debe Apostar A un estado De derecho Ambiental Lo que En palabras De Pilar Moraga Una investigadora Del Centro De Ciencias Del Clima Y Resilencia CR2 De la Universidad De Chile Es que Transformar El derecho Fundamental A vivir En un medio Ambiente Sano En algo Que tiene Que tiene mayor Trascendencia Y que Debiera Inspirar El actuar De todos Los órganos Del Estado Para lograr Esto Es necesario Incluir Al medio Ambiente En las Fases De la Institucionalidad Es decir Dentro De los Primeros Artículos De la Constitución Que son Los que Establecen Los valores Fundamentales Del Estado Y a partir De los cuales Toda la Constitución Se interpreta Para finalizar Esta conversación A propósito De los 50 Años De relaciones Entre Chile y China ¿En qué Ámbito Se podría Generar Una cooperación Entre ambos Países En temas Relativos Al cambio Climático De cara Al futuro Yo creo Que en este Momento Es súper Importante Que Chile Aprenda De China Sobre La institucionalidad Que ellos Intauraron El hecho De De contar Con los recursos Necesarios Para las Fiscalizaciones Y para la Implementación De la Ciencia Para la Investigación En Nueva Energía Eso Es Es súper Importante Es una buena Oportunidad De que Chile Aprenda De De La Institucionalidad Que tiene China También Es tener Una cooperación Que bueno Que ya está Por Los tratados Que tenemos Que es El ingreso A Chile De las energías Renovables A bajo costo Que ellos Generan Que son los Paneles Solares Solares Y los Generadores Eólicos Que también En Chile Es una Industria Que está Creciendo Bastante Enfocada A descarbonizar Nuestra matriz Energética Aquí al Año 2050 Y también La Cooperación Y la En el área De Concientizar A la población De una Educación Ambiental Que sea Efectiva Desde Los Chicos En el colegio Desde los Niños Hasta las Universidades Que todas las Carreras Tengan una Mirada En el Cuidado Del Medio Ambiente Porque Si no Tenemos Una Educación Fuerte En estas Áreas Nos es Difícil Tomar Conciencia Es como Lo que nos Pasa En este Momento Con el Coronavirus Que claro Todos Sabemos Lo que Pasa Pero Igual Hay Personas Que salen A la Calle Sin Mascarilla Entonces Y eso Va Yo creo También En Algo Tan Arrayegado Que es Como Tener Una Educación Desde Pequeños Porque Son Estas Áreas Del Fortalecimiento Intelectual Lo que Nos hace Tener Conciencia Del Impacto Que generamos En este Caso En nuestro Medio Ambiente Y También A las Otras Personas Muchas Gracias Soledad Valdebenito Por Conversar Con Nosotros Chile Chile China 50 Años Hacia El Futuro Es Un Podcast Del Capítulo Chileno Del Comité De Diálogo Político Chile China Y El Programa Hacia Pacífico De La Biblioteca Del Congreso Nacional La Producción Y Edición Periodística Es De Quien Les Habla Sofía Calvo La Edición Y Post Producción De Audio Es De Marcelo Enriques Nos Encontramos Pronto En Una Nueva Edición De Chile China 50 Años Hacia El Futuro